Cantules y rodriguenos, abricultores y tanques que siempre cosechan las cicas más bravas que te gustan, es de rata, prensa, de cantos y tanques para los visitantes, paraíso, terrenal Cantules y rodriguenos, abricultores y tanques que siempre cosechan pintoresco machano, este es tu himno, orquesta victor Cantules y rodriguenos, abricultores, etc. Más conmigo, que respetuosa Roteira maya de mi yucatán Tienes hijos y hijos, cancabales fuertiles Conten los ciudades, cancunes y rodríguez Aquí junto a la cantante, que siempre cosecha Las víctimas tantas que antes les pisa Esto roida bailar las víctimas Para los visitantes, paraíso que reina Tienes hijos y hijos, cancunes y rodríguez Más conmigo, 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 cancunes y rodríguez ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!